Hoy me ha gustado mucho el programa, pero en la canción esta que decía que a la gente se le va la olla, me parece un poquito exagerada, ¿no? A la gente no se le va la cabeza tanto. Mira, ¿quién habla? ¿Por? A ver, porque tú no eres la más indicada para reírte de la salud mental de los demás. Perdona, Elvira. Oye, yo no me he reído, ¿eh? No, no te has reído, pero estás minimizando lo de la salud mental. Y tú eres la menos indicada. Oye, pero no sé por qué estás diciendo todo el rato que yo soy la menos indicada. Hombre, porque tú estás loca, Elvira. ¿Estoy loca por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque mira, ¿ahora con quién estás hablando? ¿Contigo? No, conmigo no, yo no estoy aquí, yo no estoy, yo no soy tu hermana. ¿Cómo que no? No, yo no existo, no, 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 no. ¿Cómo que no existes? Tú eres mi hermana. ¿Pero qué dices, Elvira, por favor, tú eres hija única de toda la vida? A ver, vamos juntas al colegio. ¿Pero qué colegio, hija mía? Si tienes casi 50 años. Madre mía. ¿Qué? Ay, ay, ay. 50 años. Venga, que no llores, tonta, que es broma, que es una broma, tontica. Oye, no me hagas esas bromas, que me has dado un susto de muerte. A ver, es que no me gusta que te estés riendo ahí de la salud mental de los demás, Elvira, por favor. Oye, que yo no me he reído. Bueno, vale, lo que tú quieras. Venga, vamos a hacer los deberes, no vamos a discutir más. Venga, va, toma, hazlos. Ay. Pero estos son tus deberes. Y estos son tus deberes. Pero son tus deberes, porque yo no existo. ¿Otra vez? Claro, yo no existo. Pero si no existes, ¿por qué tienes deberes? Pero que es que yo no tengo, que son los tuyos. ¿No ves que yo no existo? Yo no existo, yo como si no existiera. No existo, no existo. Y ahora te vas a poner a bailar mientras yo hago tus deberes. Escucha, que yo no existo. No existo. ¿Dónde estás? No existo, no existo.